Hola queridos espectadores de mi canal. Estamos aquí para informarles sobre todas las acusaciones en los medios sobre Keran Bursin y Handercel. Para seguir la nueva serie de Keran Bursin y Handercel, todo lo que te preguntas sobre la vida empresarial y amorosa está en este canal. Primero que nada, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Buenas noticias para los fans de Handercel. Keran Bursin podría haber logrado el mismo éxito. Global Agency, una de las principales empresas de distribución de contenidos de Turquía, asumió los derechos de distribución internacional de la serie. Y se está preparando para presentar la serie en Mipcom. Se presentará bajo el nombre Anoterlof en Mipcom, la feria de contenido más grande del mundo celebrada en Cannes. Los actores principales Almohadilla Handercel y Burak Deniz también asistirán al lanzamiento en la feria, que se llevará a cabo entre el 16 y el 19 de octubre de este año. Comparta sus pensamientos sobre este tema con nosotros. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.